Cada año las estaciones de ITV españolas llevan a cabo la inspección de cerca de 3 millones de vehículos industriales de hasta 3.500 kilos, los denominados comúnmente como furgones. De ese total el 76% supera la ITV favorablemente en la primera inspección. Así lo muestran los datos publicados anualmente por el Ministerio de Industria y Turismo y que la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos analiza. El elevado índice de rechazo en la ITV está relacionado con el aumento de la edad de los camiones, cabezas tractoras y furgonetas que circulan por nuestras carreteras. El parque automotor de camiones y cabezas tractoras es de hecho el que más ha envejecido en los últimos seis años. Su antigüedad ha aumentado un 21% pasando de una media de 14,2 años en 2017 a 17,2 en el año 2022. En el caso de los furgones también ha habido un aumento del 6% en la edad del parque pasando de una media de 16,1 años en el 2017 a 17 años en el 2022. Se trata de una cifra que convierta los camiones, cabezas tractoras y furgones en los vehículos más antiguos del parque automotor español muy por encima de la media nacional que alcanza los 14,9 años. Pero hay un dato que genera un mayor preocupación. De acuerdo con la DGT, el número de camiones y cabezas tractoras de más de 3.500 kilos implicados en siniestros viales con fallecidos de más de 10 años y sin la ITV ha aumentado en un 78% los últimos años entre 2019 y 2022, una cifra que, en el caso de los furgones de hasta 3.500 kilos, alcanza el 9%.